Todos los latinos con la mano arriba que se unieron Cris y Ángel a el sonidito Nos fuimos, 3, 2, 1 y... Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba 3, 2, 1, al suelo, 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 al Yo no te quiero el rumba y la noche no me tumba Ah, esta es una buenísima rola 1, 2, 3, 4 Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Mira nomás que chulada de ambiente seguimos bailando con esto que dicen Todo el mundo al suelo 1, 2, 3, 4 Al suelo, 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 al suelo La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Estos son hechiceros band, junto a Cris y Ángel ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Yo lo que quiero es rumba y la noche no me tumba Gracias por ver el video